La declaración es que, como está en la oposición, yo creo que desde la oposición y desde la ignorancia, porque las tasas y los precios que ponen las instalaciones deportivas se hacen en una comisión donde están todos los grupos políticos representados y se aprueban por unanimidad. De hecho, en el tema de tasas, las instalaciones deportivas de Linares son las más bajas de Andalucía, seguro. Aparte, con una cuota también que tienen, como ustedes saben, todos los clubes que están federados, que tienen un rebaje del precio bastante importante, que pagan el 25%, y si no, que vayan a Jaén, que están gobernando el Partido Popular y que cojan unas pistas a ver lo que les cuesta un campo de fútbol o una pista o un paquillón, a ver lo que les cuesta. A ver si no les cuesta el triple que les cuesta en Linares. Y con respecto a las instalaciones deportivas, yo creo que tenemos unas instalaciones muy dignas en Linares. Es verdad que, como todo, es mejorable y, de hecho, estamos trabajando para el tema del campo de fútbol, el anexo de tierras, para que se pueda convertir en césped artificial. Y, como todo es criticable, pero estamos en una crisis. Y lleva a devolverles lo que dicen el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular. Hay actuaciones que son mucho más importantes que, en estos momentos, acometer unas inversiones en el aspecto deportivo que nos va a llevar a quitar dinero de otras partidas que son más necesarias en estos momentos, como es la creación de empleo, como es atender a las personas de las familias necesitadas que tenemos en Linares. Y, por lo tanto, cuando llegue el momento, llegará el momento. Y, como dice el señor Rillo, con el cariño que le tiene a Linares, se hará cuando se pueda hacer, señoras del Partido Popular. Eso es lo que ustedes dicen. Pero nosotros seguiremos trabajando para que las instalaciones deportivas, yo creo que tenemos unas instalaciones dignas. De hecho, si no tuviéramos esas instalaciones dignas deportivas, no podríamos traer los eventos que hemos traído aquí, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local.